ahí está exactamente Agustín muy bien, osteopenia y sarcopenia, que más estuvimos hablando chicos yo voy a poner a compartir pantalla y ya no los voy a ver ni a ustedes ni a los chicos que se van sumando, así que si tengo que admitir a alguien porfa me avisás Edgar si llegan a poner ahí en ok profe si yo la he visto en el grupo bien a ver porque no me sale compartir pantalla ahí va ahí lo están viendo si si, si se ve perfecto y de esto que dijimos de los movimientos ¿qué dijimos de la imagen que se ve ahí en en la playa? hay unos que son de algunos que son activos y otros que están más limitados ¿y qué más? que son activos saludables bien ¿y qué dijimos de trabajar con esta clase de personas? bueno tenemos que utilizar métodos como acompañamientos se ven en la imagen de que de que una determinada edad están con el carrito con un auxiliar ayudándolos y ahí en la otra imagen se ven los activos saludables que son independientes que tienen dinamismo que son más se sienten más más jóvenes porque son autosuficientes perfecto ¿se acuerdan que habíamos hablado de la edad que le dábamos? a ver se me tildó uy ahora no puedo no puedo cambiar la diapositiva ¿ustedes ahí me escuchan? sí sí pero se escucha bien ahí va ¿cuántos años le dábamos a esta persona? 70 ¿y cuántos años tiene Mishager? 80 y por ahí anda me parece que tiene 76 entonces ¿qué habíamos dicho de las características? ¿que las características son siempre las mismas para determinada determinada edad o pueden tener la misma edad pero distintas características? exacto depende de las modificaciones externas y se nota también de las modificaciones externas a cambio de o sea la vitalidad de la cara de su aspecto en lo físico en lo motriz esas son las características entre entre uno y el otro un activo saludable y el otro que es más limitado perfecto muy bien una consulta sí ¿quién me está hablando? ¿por qué no los veo? Agustín este desgaste del cuerpo del que hablamos también puede ser mental sí obviamente mira lo que aparece ahora acá empezamos a hablar de todo lo que aparece psicológicamente ¿sí? porque debe ser difícil para una persona también llegar a determinada edad y no poder hacer lo que hacía cuando era joven por ejemplo exactamente pasa ya de no hacer de no poder hacerlo sí, decime no, no digo que se frustran que se quede no te escucho porque acá se está lloviendo la vida y se escucha muy bajito se frustra acá también se frustran ¿no? como que las personas se frustran a determinada edad por no poder realizar estas acciones exactamente aparte de frustrarse ¿por qué aparece la depresión? ¿ustedes qué piensan? ¿qué aparece en los 60 años? la jubilación muy bien ¿quién lo dijo? la jubilada ay no por favor perfecto perfecto estoy trabajando Susi no se te escucha sé que me estás hablando porque te tengo a vos sola que estoy jubilada hace 7 años y sigo trabajando bien pero hay gente que no trabaja ¿no? y que le pasa esto estoy jubilada entonces ¿qué hago? me tiro en la cama y no me levanto más no, no, no ¿por qué? porque se sienten cómodo pero hay incapaces exactamente como que ya no sirven para la sociedad porque ya está ya les pasó ya cumplieron ya cumplieron su rol y bueno ya está exactamente Valeria muy bien ahora ya descubrí que ahora puedo ver a tres a Susana Valeria y a Edgar así que ustedes tres se me portan bien hola profe buenas tardes hola buenas tardes ¿quién me está hablando si la noto? Mariela González Mariela hay una botella que tiene no salud de profe arriba y ¿quién me acaba de saludar? María 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 ¿tu apellido? Anes muy bien 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 bueno ¿qué estábamos diciendo? que aparecía la depresión aparte ¿por qué otro 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 factor puede llegar a aparecer la depresión? ¿la incapacidad o la insuficiencia de poder hacer las cosas? no ¿alguna enfermedad podría ser? puede ser sí ¿quién me está hablando? Valeria Valeria sí ¿alguna enfermedad? ¿por la soledad? ¿cómo? por la soledad muy bien Marcela ¿no? Marcela porque se me puso verdecito al contorno por la soledad ¿qué pasa con mi compañero de vida a determinada edad? si bien el fallecido exactamente o se enferman también exactamente entonces no pueden no pueden hacer la vida cotidiana por ahí que hacían antes se sienten muy solos o esposas se sienten muy solos y la falta de tu pareja a cierta edad se siente más exactamente María y no solo de las parejas yo creo que los hijos los nietos también crecen y dejan de darle tanta atención de como como por ejemplo te cuidaba a tu abuelo muy bien Agustín ¿cómo se llama eso cuando se van los hijos que se van de la casa? Nido vacío el nido vacío muy bien aparece el síndrome de nido vacío se me fueron los pibes ahora ¿qué hago? ya no tengo que cocinar para 3 4 5 ya no tengo que cocinar para mis nietos ya por la rutina mi pareja no está entonces sobre todo con los hijos es el síndrome del nido vacío aprender a cambiar la rutina porque son cambios de hábitos exactamente hay alguien que me habló ¿no? y Susana no, sí Susi a vos sí porque te tengo adelante pero después ¿alguien más dijo algo? hay un niño por ahí tenemos un niño en la clase mi vida ¿de quién es el niño que se escucha? así lo conocemos ay no sé ahora ahora desapareció pero ¿cómo son? yo la tengo a mi nena al lado pero está callada por eso a ver Valeria presentarnos a tu nena la negra pero qué linda hola ¿cómo se llama? Delfina Herrera ay Delfina sos hermosa yo hoy iba a traer a la mía porque les cuento una cosa hoy me dieron la segunda dosis de la AstraZeneca me mató me mató la verdad que a mí también no, 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 no me mató y dije ¿qué? la AstraZeneca te deja de cama sí es aceitosa yo yo la primer dosis no me hizo nada y la segunda sí me mató ay no me digas eso Agustín por favor entonces dije voy a llevar a la caja por cualquier cosa ¿qué? me dejó en cama tres días te dice ahora no, sí me muero ahora sí está molija no, me muero me muero cortamos acá la clase no, iba a traer a mi hija la más chica y por las dudas que me empecé a sentir mal o algo pero claro como se está cayendo el mundo dije bueno Brenda pero ya la voy a entrar ya la van a conocer a mi hija ¿qué dice el tercer tip que tiene la placa? ¿comienza? no hay que ayudar a recordar el interés por la vida exactamente hay que ayudar a recobrar el interés por la vida ¿a qué se debe eso? que Susana lo dijo hace un ratito ¿qué tenemos? sobre todo en la localidad del repartido de Avellaneda cambiar cambiar las estructuras de la rutina muy bien Edi ¿y cómo sería eso? y ocuparnos del espacio ocio de la sociedad de estar más en contacto con centros culturales con centros de jubilados paseos esparcimiento hay muchas cosas viajes paseos exactamente hay que darle la posibilidad de que elijan ¿no? para eso necesitamos un abanico de distintas actividades que se puedan llegar a hacer ¿verdad? sí yo creo que que ahí cumple un rol fundamental el estado ¿no? el municipio en realidad bueno ahí en Avellaneda yo estoy acá en Quilmes y nosotros también ¿no? como cuidadoras y cuidadores poder demostrar y contar cuáles son las actividades que uno puede hacer tanto gimnasia hay muchas personas que van a natación juntarse en los clubes como decía la compañera demostrar contar que hay muchas cosas para hacer perfecto yo puedo hacer una acotación como jubilada me encantaría que los jubilados no se llaman centros de jubilados sino centros de el adulto mayor me gusta me gusta ¿y por qué le cambiarías el nombre? porque sucede que la gente no sabe lo que es la definición de la palabra jubilado no saben que es el de jubileo el de el de disfrutar entonces como no lo saben a mí me gustaría mucho más no sé en mi humilde opinión ¿no? porque siempre es muy despectivo es como que ¿viste? lo consideran como muy despectivo jubilar si no caramba llegó el momento de hacer lo que se me antoje claro es como que se sienten descartados claro lo que hablábamos recién ¿no? exacto exacto es así yo pienso que es así yo veo por por el entorno de gente o de juntarse gente como para crear cosas para hacer cosas llegó el momento de de no cumplir tanta rutina con el laburo y empezar a crear cosas que yo pueda hacer con la gente que para que no se depriman para que no caigan en estados depresivos para por el tema de la medicación que no tomen tanta medicación que tengan más actividades físicas es increíble es increíble lo que se puede llegar a hacer como de la de por ejemplo yo trabajé en un centro de jubilado y había personas grandes que jugaban al vole y hacían natación la verdad que a mí me gustó trabajar hacer gimnasia hice gimnasia con ellos Mariela ¿a dónde trabajaste? acá estoy en Wilde en el centro de jubilado de espera que te digo la dirección Echeverría y la fuente ah sí bueno y actualmente voy a hacer gimnasia y me encantó porque hacen de todo o sea es como dice no sé qué la compañera nombre quién era es que llegó un momento que hacer lo que a ellos le gusta y lo que le dé el físico también exactamente y a pesar de sus enfermedades los medicamentos es algo muy lindo la verdad que me gustó no necesariamente tiene que ser la parte física sino la parte intelectual en la parte sí 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 te entiendo cotillón hace muchas cosas tejido cosas que le gusta hacer a la parte de la parte tecnología de la parte informática para manejar bien los celulares para utilizar los dos los principales que es fundamental retar continuamente al cerebro para que no empiecen a decaer en patologías que no son deseadas hay talleres de la memoria también para eso perfecto hay talleres de la memoria hay talleres de narración de cuentos de cuentos yo puedo hacer un comentario si obvio lo del jubileo y de poner o cambiar el nombre yo creo que es importante está muy bueno sí pensar el punto de cambiar el nombre pero también no solamente con cambiar el nombre vamos a cambiar la estructura que tenemos nosotros troqueladas en la cabeza tenemos que generar otra cosa no solamente cambiar el nombre sino que nuestra estructura nuestra forma cultural es también importante porque le podemos poner adultos mayores pero tenemos el mismo concepto me encanta lo que decís Edith me encanta ¿qué opinan el resto? el tema creo que sí el tema es cambiar de hábitos cambiemos de hábitos y empezamos a tener otra calidad de vida el tema es calidad de vida para mí más que de hábitos lo que hay que cambiar es el pensamiento porque esta cosa de encasillar porque jubilado no tiene nada que ver aparte creo que es también depende cómo cada persona se sienta yo te digo lo que me pasó a mí por ejemplo cuando tenía 55 años pensaba que me faltaba muy pronto para cumplir los 60 poco me faltaba y yo decía uy 60 y me parecía una barbaridad un disparate se me venía todo la jubilación todo esto y sin embargo cuando llegué a los 60 no sentí para nada lo que sentía a los 55 años entonces no creo que se trate de cambiar el nombre ni de nada lo que hay que cambiar es la la cultura la 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 cabeza más que el nombre de una sociedad o un un lugar para jubilados creo yo tenés la razón también pero te comento también sabés en que va va en que la gente siempre que ha trabajado en relación de dependencia se siente deprimida que está llegando como quien dice a la fecha de vencimiento pero quien trabajó toda la vida en forma independiente es como que no no tiene esa palabra jubilado continúa laburando ese es mi caso ¿no? por eso te digo a mí no me no me afecta la palabra jubilado pero yo estoy transmitiendo lo que mucha gente que conozco es como que viste dice jubilado jubilado digo no porque es el momento de disfrutar tenés muchas intimidades es una linda palabra uno es el jubileo es es el es el volver es como la juventud es como renacer es como la segunda adolescencia ¿no es cierto? es ser individual porque nos nos encapsularon con decir tenés que cuidar a mamá tenés que cuidar porque también es así tenés que cuidar a tu mamá tenés que cuidar a los chicos que el marido que la escuela que la corta que el entonces el jubileo tiene que ver con eso con decir bueno una segunda adolescencia vivirlo de esa forma tratar tratar y concientizar de que tenemos que vivir de esa forma yo en los centros jubilados yo me divierto más que cuando me voy a un boliche es que son repiolas y no saben lo que son las clases de acuazumba no tienen idea chicas ¿alguien más tuvo la posibilidad de trabajar en algún centro? ¿de los 17 que estamos acá? ya Susana Edith y Elena ¿no? ¿trabajaron en un centro? ¿alguno más que haya podido trabajar? ay Mariela perdón Mariela también nosotros hicimos un proyecto profesora acá Carolina nosotros hicimos un proyecto el año pasado que no lo pudimos poner en práctica en una sociedad de fomento en donde queríamos dar cuatro cursos para enseñar a los adultos mayores o cualquier persona que quisiera asistir ¿no? a aprender a utilizar el teléfono celular para hacer trámites como sacar turnos pedir certificados o juntar una foto nuestro proyecto eran cuatro encuentros en donde se le explicaba cómo funciona terminaba el curso enseñándole a mandar un archivo con una imagen adjunta que son cosas que a lo mejor cualquier persona lo puede realizar ahora pero a mi mamá mi mamá tiene 62 años ella con esto de la pandemia se amigó con la tecnología entonces aprendió a hacer un montón de cosas pero constantemente me preguntan entonces me di cuenta de que es una realidad y bajarlo algo cotidiano nosotros habíamos hecho con mis compañeras de trabajo un proyecto para presentar una sociedad de fomento al final no se pudo gestar porque bueno seguimos estudiando nosotras y venía la época de finales y no pudimos invertirle tiempo ahí pero estaban muchísimas personas interesadas porque a veces se acercan a la ANSES o a PAMI a hacer un trámite y le dicen busquen por internet el turno o busquen por internet y ellos no tienen conocimientos a veces estamos hablando de personas que tienen más de 80 años o capaz menos pero no desconocen desconocen eso totalmente es verdad eso es verdad totalmente pero fíjense siempre siempre tiene que haber para esta clase de proyectos que ustedes proponen en los cuales van a estar sentados ¿de cuánto era la duración por clase? ¿de dos horas? no no era uno era a la mañana y otro a la tarde de una hora cada uno con protocolo de 10 personas porque la sociedad de fomento estaba cerrada tenía muchísimas actividades y con esto la pandemia se cerró entonces lo único que hacía era abrir para repartir mercadería o ese tipo de cosas entonces nosotros lo habíamos propuesto para que asistan un cupo de 20 pero en dos tandas de 10 con distanciamiento tuvo un protocolo importante diciéndole que bueno estaba todo bien detallado era una hora nada más y estaba separado en temas es decir la primera clase se iba a centrar en encender el celular y reconocer algunos dispositivos para qué sirve porque a veces ellos ven el celular no todos pero ven el celular y es como que lo sienten que es como esparcimiento nada más pero en realidad tiene otro tipo de funciones exactamente entonces queríamos explicarle y bueno y la última el último encuentro que era la cuarta semana ya era mandar un escribir un correo electrónico mandarlo y ajuntarle una foto eso era digamos lo que queríamos lograr con el proyecto es una idea es una idea es una idea maravillosa esa claro que sí pero sí Susi te escucho sí mi amor sí sí que es maravillosa es una idea maravillosa pero pero miren la palabra que voy a intentar a ver no no la puedo marcar me están viendo el cursor ustedes ahí cuando lo muevo sí qué dice acá tarismo perfecto entonces vamos a tomar como ejemplo el 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 curso que recién nos estaba diciendo Carolina Carolina ¿verdad? sí sí Carolina muy bien si nosotros tenemos a los viejos sentados una hora ¿qué está pasando ahí? ¿qué estamos fomentando? que estén quietos que estén quietos el sedentarismo ¿verdad? muy bien ¿qué proponen ustedes como para esto que no sea tan marcado? estamos hablando de una de una clase de 60 minutos más o menos imagínense esa clase esa clase esa clase sería tendría que ser una clase didáctica no solamente hablar sobre lo que se va a dar o sea la enseñanza que se va a transmitir sino también hacer ejercicios movimientos para que la persona esté sentada pero también esté de pie muy bien de brazos eso lo hago yo con mis alumnos a pesar de que son grandes o jóvenes pero yo tengo una clase de dos horas yo no me siento con ellos a explicarles sino explico voy dando la clase 15 minutos nos paramos hacemos cualquier ejercicio estiramiento de cuerpo los dejo que hablen lo que quieran hablar volvemos a la misma clase y es importante porque una clase una hora o dos horas para la persona que sea si en los primeros 5 minutos no hay atención simplemente hay que hacer un un reembobinamiento de lo que se va a hacer en esa clase para que atraiga a las personas como la clase pasada la clase pasada fue no tuvo reembobinamiento sino tuvo alegría esta clase así que es lo que tenemos que llegar con las personas mayores perfecto y como se llamaría esa pequeña pausa que haríamos en la clase siempre y cuando tengamos a los viejos sentados ¿no? Recreo más o menos viene por la mano del recreo si calculemos que es una clase un descanso un descanso muy bien ¿qué otra palabra puede ser? no descanso creo que el descanso es que tenemos que saber tenemos perdón ¿no? tenemos que saber utilizar las palabras porque el descanso ¿qué quiere decir también? es sinónimo de sedentarismo muy bien Edith entonces ¿cómo se llamaría? a ver mirá vos está bueno esparcimiento bueno ¿alguien más? ¿entretiempo? más o menos ¿ceso pusieron? ¿alguien dijo receso? ahí chicos eso por favor si ustedes ven que escriben en el chat vayan diciéndome porque yo no lo veo el chat receso dice alguien dijo pausa también ¿quién dijo pausa? no sé alguien dijo vi pausa y no no alcancé a leer quién a ver algún salido de la universidad seguramente de la UNDAP ¿quién dijo pausa? por favor que aparezca cri cri le agarro miedo ahora ¿quién? Sole 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 ¿dónde está? nada más que le anda mal el micrófono que puso hace un rato también entonces ella escribe ok vamos a llamarla pausa activa ¿sí? pausa activa si nosotros tenemos una hora sentados los viejos necesitamos que oxigenen un poco el cerebro que se muevan para no fomentar el sedentarismo entonces a eso le vamos a llamar pausa activa ni que hablar si lo tenemos dos horas sentados ¿no? ahora es muy breve es muy breve ¿por qué? porque tenemos 60 minutos entonces más de dos minutos no nos puede tomar hacer la pausa activa ¿sí? ¿por qué? porque si no ¿qué pasa con la clase? se pierde la clase y no terminan haciendo la pausa activa no terminan haciendo lo del celular no terminan haciendo nada entonces es muy breve por ejemplo ¿me ven todos ahí? sí ¿yo qué estoy haciendo acá? moviendo los hombros moviendo los hombros vamos todos a ver muevan todos los hombros de acá estoy viendo solamente a Edith a Mabel y Agustín pero todos con los hombros moviéndolos ahora ¿qué me importa? ahora ¿me siento? me paro bueno al revés me paro y me siento ahí está ¿qué hicimos ahí? movimientos movimientos exactamente o sea cortamos 30 segundos de clase para hacer una pausa activa eso ¿lo van a poder hacer con los viejos? sí sí y ni que hablar a ver por ejemplo este la gallinita me estiro postezo hay un montón de movimientos que ustedes pueden hacer me desperezo exactamente te estirás postezás te estirás la espalda para adelante para atrás todos esos ejercicios de pausa activa les van a hacer súper bien a ellos y a ustedes también obviamente ¿por qué? porque se oxigena el cerebro le están tocando las bocinas ¿las escuchan? sí estamos en el centro de la millanera así que imagínense lo que es abajo bien hasta acá ¿alguna duda? no 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 muy bien ¿qué pasa con la involución motriz? involución ¿se acuerdan que era la motricidad? sí movimiento el movimiento es el que se ve ajá la motricidad es todo lo que empieza desde acá y lo que termina en esto la motricidad es el movimiento claro sí pero ¿qué pasa? si vos pensás que tenés que mover la mano así ¿se ve lo que pensás? no no exactamente pero eso sí es motricidad los movimientos auténticos exacto motricidad ¿cómo? motricidad manifiesta ahí está sí que se encerraría en movimiento pero la motricidad es todo es todo lo que empieza desde las neuronas hasta que termina en el movimiento el movimiento es lo que se ve lo que nosotros podemos llegar a ver pero todo lo que pasa por adentro de nosotros la contracción del músculo la señal de la neurona bajando todo eso no lo vemos y eso es motricidad ¿por qué involución? ¿qué pasa con los viejos? ¿ustedes los...? retrocede ¿cómo? retrocede exactamente ¿y por qué puede llegar a hacer eso? por el pasar de los años profe por el desgaste ¿el desgaste? ¿el desgaste de qué? del cuerpo ¿de los músculos solamente o tiene todo que ver? el desgaste mental todo relacionado tiene que ver los órganos y los tejidos muy bien ¿quién habló? no sé todos hablamos Rosana muy bien Rosana de los órganos y los tejidos porque nosotros vemos a una persona y decimos esta persona tiene 70 años pero por adentro le vemos los órganos ¿y cómo pueden llegar a estar esos órganos si a simple vista nosotros podemos llegar a sacar un estimativo de la edad que tiene? con la actitud la reducción el mismo cuerpo lo manifiesta profe ¿cómo? el mismo cuerpo lo manifiesta de diferentes maneras exactamente ¿quién está hablando? Agustín o Edgar porque son dos dos hombres seguimos teniendo muy bien Agustín profe igual si hay una entrevista previa con la persona donde cuenta algunas actividades que hace en la semana si es fumador si tiene sobrepeso uno ya más o menos va infiriendo por donde viene el deterioro exactamente y ahí antes de verlo ¿qué conclusión vamos a sacar? si es una persona activa o no profe exactamente y si está hecho percha o se puede empezar a trabajar con todo ¿no? claro se saca un perfil ¿a qué se dedica? por ejemplo si se dedicaba a trabajar en el puerto levantando bolsas o trabajando en la construcción eso también un poco define cómo se va a encontrar digamos su organismo en la parte orgánica qué interesante lo que acabas de decir Carolina ¿no? sí, sí qué interesante lo que acabas de decir ¿qué pasa con una persona que fue gerente de un banco y con una persona que cargó bolsas en el puerto toda su vida? ¿cómo va a ser la fuerza muscular? la masa muscular que trabajó toda su vida cargando peso es más fuerte más amplio y el de la persona que está sentada todo un tiempo es más flexible pero de todas formas la persona que estuvo más tiempo sentada en su momento de vida útil va a tener más tolerancia que la persona que trabajó de manera física fuerte en la juventud porque va a tener un desgaste muscular y óseo mucho más presente en la adultez exactamente ¿cómo va a ser el movimiento articular de la persona que está sentada todo el tiempo? más duro menor más duro menor agurdado ¿cómo? más corta más corta exactamente movimiento más corto motricidad corta ¿por qué? porque todo el tiempo permaneció sentado no tiene mucho ejercicio mucho movimiento entonces el cuerpo se va se va contrayendo no deja que que tenga un estiramiento normal entonces la persona con el tiempo va sintiendo eso en cambio la persona que no estuvo sentada y tuvo el movimiento constante no va a sentir lo mismo más flexible ¿quién me está hablando? no, no yo digo que siempre depende depende en dónde estás sentado depende cuál es tu función en el trabajo todo eso depende bueno, profe tiene que ver también perdón, ¿no? yo estoy sentado sí, pero tiene que ver con lo económico también si yo soy gerente tengo como para irme a distinguirme tengo como para irme a a a tener más musculatura a un gimnasio a tener otra vida social todo creo que todo pasa por es muy personalizado ¿no es cierto? a pesar de que es generalizado porque también yo veo cuando estoy en los centros jubilados se ven más o menos las características quién es más en el en los movimientos en el sumiso o en la mujer que es más entera que trabajó toda su vida más independiente en la mujer que depende de su marido que está jubilada etcétera yo creo que a pesar de de la generalización que hacemos es muy importante y hay puntual la personalización del adulto perfecto y hoy en día ¿no? porque si nosotros nos vamos a 30 años atrás nosotros acá en esta foto ¿qué podemos decir? ¿a qué se dedicaban los hombres? a la gimnasia o el trabajo en el puerto ¿verdad? estamos hablando de hace 30 años atrás algo activo algo activo ¿y este señor? y no el gerente del banco el que tiene menos movimiento exactamente ahora nosotros ¿cómo podemos hacer para cambiar eso hoy en día? ¿qué tenemos que hacer? ahí entran los cuidados profe exactamente ¿y cómo sería la palabra que usaríamos para los adultos mayores? empieza con C prevención cognitivo comunicar no no sé con 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 tensión cognitiva profe no con concientizar ¡ay! ¿quién fue? ¿quién fue? Carolina muy bien Carolina me la sacó de la obra bien Carolina bien ¿qué tenemos que hacer nosotros con el adulto mayor de hoy en día que no se veía antes? concientizar ¿a qué? a una vida activa exactamente actividad física y también la alimentación la alimentación es muy importante ¿y para qué nosotros vamos a concientizar? para prevenir estas cosas que pasan cuando son adultos por ejemplo ¿cómo? el sedentarismo para hacer entender a la persona que la la edad no tiene que influir en lo que está pasando con su cuerpo exactamente por ejemplo miren lo que dice el tercer ítem ¿sí? ¿qué pasa con los nervios? ¿qué pasa con la con el el tema de percibir y después decidir y ejecutar es más lento es más lento es más lento ¿y eso tiene que ver con el sedentarismo que se lentesca? no para mí no no tiene nada que ver porque yo puedo estar sentada pero me puedo estar informando permanentemente leyendo qué sé yo ¿quién me está hablando? hay que ver profe porque si la persona vive sentada y no hace ejercicio va a afectar el cuerpo nervioso exactamente ¿por qué? porque por más de que estés sentado y estés leyendo todo el tiempo o te estés informando todo el tiempo no tenés movimiento tu capacidad motriz ¿qué va a hacer? se va a reducir ¿sí? por eso siempre acá lo importante es matar el sedentarismo ¿sí? miren el último ítem por ejemplo ¿no les tocó ir caminando por la calle y cruzarse con un viejo que da un paso y a los 10 minutos da el otro paso y vos que querés pasar por acá o que querés pasar por acá y no podés acá Sole dice a través de motivar y estimular tanto los motriz y neurológico perfecto Sole muy bien ¿para qué? para evitar el tema de la marcha por ejemplo ¿no? que es la que aparece acá como ejemplo ¿les pasó o no les pasó esto que les estoy contando ahora de que querés pasar a una persona y decir no ¿cómo? sí, sí pasa todo el tiempo en realidad exactamente ahora ¿por qué empiezan a patinar? porque no pueden levantar las piernas profe muy bien ¿por qué otra cosa puede llegar a ser no tienen fuerza en los músculos? ¿quién me está hablando? Marcela Marcela muy bien esa es otra variante ¿qué otra cosa puede ser? el envejecimiento de los órganos por el envejecimiento no encontré quién me está hablando Elena no, no ¿quién me estaba hablando? ¿quién dijo lo del envejecimiento? Yolanda Yolanda muy bien ¿dónde te tengo Yolanda? no te veo acá estás muy bien ¿y por qué otra cosa puede ser que empiecen a patinar? yo creo que tienen temor a caerse por una falta de reacción también no se sienten seguros exactamente tienen el temor a caerse porque si se caen ¿qué pasa? se quiebran están cuidando sus huesos exactamente si se caen depende de cómo esté su osteopenia si es porosa si está perfecto no le va a pasar nada se cae se ríe se levanta y ya sigue ahora ¿qué pasa con más del 50% de las personas adultas mayores que se caen? se quiebran se quiebran la cadera exactamente y no sé si ustedes tienen alguna referencia para dar con quebraduras de cadera pero cuesta mucho que el cuerpo se adapte a la prótesis entonces ¿qué va a pasar con esa persona? bien capacitada sí o no va a terminar siendo muy sedentaria profe va a quedar sin movimiento perfecto lo vamos a tener en una cama durante un mes mes y medio dos meses o no sí 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 exacto por eso se produce el tema de la marcha de la marcha sí la marcha porque el patinar ¿qué hace? que no te choques con nada ¿verdad? que no te lleves nada por delante que pises y te tuerza el pie y ahí te caigas bien a ver esto lo podemos dejar ya para la clase que viene vamos a charlar un poquitito ahora ¿dónde está? ay no te puedo creer que no se me no se me guardó la la placa no te puedo creer no se me guardó la placa prometo que para la próxima clase traigo la placa con lo que dice el manual de la Organización Mundial de la Salud ¿alguno escuchó hablar alguna vez de ese manual? no no es un manual muy cortito que está muy bueno muy bueno y sabe lo que nos dice es el manual que nos entregaron el manual internacional de sobre las personas mayores exactamente la 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 que repiten lo mismo creo que de más corta sería más entendible ¿sacás algo puntual de ahí? ¿algo que puedas decir? mira que interesante la verdad personalmente no porque el cuidado de la persona mayor tiene que estar a cargo del estado pero cuando vemos al estado presente siempre vemos al estado presente en el momento de que hay política cuando hay política vemos al estado el manual dice que el estado tiene que estar apoyando y cuidando a nuestras personas mayores pero ¿dónde está? y dan mucho hincapié sobre el cuidado sobre que hay que no ¿cómo le explico la palabra? se me fue la onda con la palabra pero en realidad todo lo que habla está bien pero en cada punto intentan decir lo que quieren pero repiten los mismos puntos anteriores cierran el mismo círculo y llega el círculo rotativo va a llegar siempre a lo mismo el estado el estado si el estado tiene que ayudarnos a cuidar a nuestros mayores dice que tiene derecho a la alimentación a un buen bienestar a casa luz agua vivienda una calidad de vida excelente ¿dónde están? pero dice algo muy importante más allá de de lo que sea esta apreciación sí sí lo fundamental es el amor hacia el otro el amor a la familia que eso es lo fundamental el estado te va a acompañar te va a acompañar pero la responsabilidad y la obligación es de la familia de los familiares del entorno primerizo pero sucede que se le pide al estado se le pide al estado sí el estado está pero que se cumplan las leyes o que se le que realmente al adulto mayor se lo se lo protege en este momento no por ejemplo en nuestro país entre comillas se le está se lo está considerando pero siempre pedirle al estado no tenemos que partir también desde nuestro desde nuestra familia no sé eso es lo que yo veo y lo que yo entendí que siempre se le pide al estado se le pide al estado pero que corno hacemos nosotros porque siempre estamos pidiendo al otro lo que a lo mejor nosotros no podemos o no sabemos hacer ¿puedo decir una cosita? sí ¿quién está hablando? Marcela sí yo lo leí y marqué algunos puntos que me parecieron como importantes y uno es tener en cuenta que la persona mayor tiene derecho muy bien es el primero ¿no? reconociendo el respeto sí es exactamente lo que leí yo también lo marqué yo es lo que dice Edgar repite mucho eso el derecho todas esas cosas sí pero hay que pero que lo tengamos en cuenta porque derecho a la decisión a decidir sobre su salud dónde vivir el bienestar como que no es un objeto más porque hay veces pasa de que no se escucha a la persona mayor y la escucha es algo muy importante para mí ¿no? que tenemos que tener en cuenta como familiares y como cuidadores también y bueno y el estado pero bueno es como dice la compañera recién yo creo que el entorno más cercano es lo más importante que tenemos que escuchar a las personas mayores que ellos decidan es un conjunto también es un conjunto de todos o sea es un conjunto así como la dejece es un conjunto ¿no? porque tenemos distintas dejeces ¿verdad? por ejemplo si yo digo envejecimiento cronológico ¿qué estaría diciendo? tiene que ver con la edad exactamente desde que nazco hasta lo que me dice el documento que ya tengo de edad ¿no? ¿cómo? ¿cómo? ¿quién me está hablando? que es así que es el cronológico es el de la edad muy bien y si yo digo envejecimiento biológico el cuerpo tiene que ver con el cuerpo muy bien con el cuerpo en su totalidad ¿no? con las moléculas con las células con los sistemas y si es lo mismo el cronológico que el biológico es lo mismo no son distintos no es lo mismo son distintos porque vos podés vos podés tener 70 años y estar como Mick Jagger o podés tener 70 años y estar como la persona de la primera foto tiene que ver con la calidad de vida ¿cómo? tiene que ver con la calidad de vida exactamente como nosotros cuidamos a nuestro órgano nuestras funciones a nuestro sistema el sistema inmunológico por ejemplo sí y si digo envejecimiento psíquico tiene que ver con la cabeza con la mentalidad tiene que ver con la riqueza intelectual bien ¿y ahí qué entraría? por ejemplo ¿ahí entraría el tema que estábamos hablando hace un rato de la jubilación o del duelo? ¿qué dijiste? de la jubilación o del duelo sí que por eso a algunos le afecta más y a otros menos exactamente la jubilación tanto la jubilación como el duelo ¿no? como o mismo con esto del nido vacío que hablábamos recién que pasa con los hijos ¿verdad? sí y si digo igual que lo mismo que con las enfermedades hay personas mayores que se enferman y lo toman como algo positivo y hay gente que se deprime y se pone peor con su enfermedad del cuerpo digamos eso tiene que ver con lo psíquico es verdad y por último si digo envejecimiento social ¿qué va a pasar? tiene que ver el lugar con el que nos pone la sociedad exactamente el papel que vos vas a cumplir ¿no? frente a la a la sociedad sobre todo si volvemos a retomar esto de de la jubilación ¿verdad? sí 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 ahora con ya con todas estas vejeces que tenemos volvemos al manual director perdón 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 al manual de la organización mundial de la salud son dos manuales distintos yo se los voy a mandar te iba a decir eso el de que vos hablás es el de la salud y de los que hablan los compañeros es de la convención exacta exactamente igual igual Elena está todo relacionado ajá bueno yo porque el manual de la organización mundial de la salud no la conozco lo que sí puede leer es de lo de la convención muy bien eso te lo voy a mandar eso se los voy a mandar todos si Dios quiere se los puedo llegar a mandar hoy si no googleenlo que está muy muy acortadito en google y está muy bueno para leer ¿sí? ¿por qué? porque nos da como un pantallazo más amplio de todo lo que nosotros tenemos que abordar bien repartime por favor como es el el nombre el que tenemos nosotros es el manual de la organización no lo que nosotros tenemos es la convención ¿quién les dio la convención? de la protección de los derechos humanos ¿quién se las dio? ¿Silvina? sí ah muy bien el que nos falta ¿cuál sería? el de la organización mundial de la salud que eso se los voy a mandar y si no les voy a mandar saben que les voy a mandar mejor el manual director que ese está más acortadito todavía y ahí tienen lo que es la definición de la vejez cómo se trabaja con las personas adultas adultas mayores ¿no? perdón tienen todo ahí ya que tienen a a la convención yo les voy a mandar el otro a mí me gustó de lo que nos mandó Silvina el que dice reconociendo que a medida que envejece debe disfrutar una vida plena independiente y autónoma con salud seguridad integración y participación activa en las esferas económica social y política de sus sociedades si yo ayer estuve leyendo resaltando algunos párrafos me gustó creo que hay cosas repetitivas pero no por eso menos importante igual convengamos que eso es el ideal ¿no? que no es así si me permiten una opinión yo hace más o menos seis años estoy cuidando de mi padre de mi papá y de mi mamá mi mamá la cuidé durante dos o tres años ella tuvo un problema neuronal terminó su vida muy lentamente fue tremendo lo que se la tuvo que cuidar a partir del fallecimiento de ella en ese momento fue como un abandono del estado porque para mí no me brindó la que esté la internación domiciliaria estuve más de 20 días esperando bueno ella se contagió y fue ahí que me involucré un poquito en la política y a partir de ahí empecé a tener contacto con gente de PAMI y estoy haciendo cosas aparte de cuidar a mi papá y me parece que más que nada más que los cuidadores más que todo lo importante es la familia porque nosotros estamos acá él tuvo ocho hijos tiene un montón de nietos y desnietos mi papá tiene 86 años y si ustedes lo vieran vive rodeado y lleno de amor y él está bien algunos problemas que son muy pocos de salud pero está muy bien pero está muy bien todo la salud el acompañamiento durante este año y medio estuve colaborando con PAMI hablando por teléfono con los jubilados por turnos por problemas que llegaran a tener incluso consolando y hablando un rato y no saben lo importante que era para ellos esa pequeña palabra o una demostración de afecto porque nunca lo tuvieron mucha gente vos llegas a hablar con ellos y estuvieron solos días y días y lloran y se desesperan y creo que ese es el envejecimiento mental que ellos tienen y los acompañan físico porque sienten que no sirven para nada y nadie los quiere así que es un conjunto de muchas cosas me parece es muy importante perdón es muy importante lo que decís volviendo al caso de que por supuesto que la primera línea que tenemos los adultos mayores me incluyo porque me encanta incluirme la primera línea es la familia por eso el convenio la convención interamericana resuelve cuando no están esa primera línea por los derechos porque puede ser que tengan su familia pero la familia no responde a las inquietudes del adulto mayor o la adulta mayor o la persona mayor entonces cambiemos un poquito no sé vamos a dar una vuelta de rosca creo que es importante el convenio interamericano porque pone como derechos cuando no los tiene cuando no tiene a la familia cuando no tiene una vivienda cuando tiene violencia ahí tiene que intervenir el estado esa era mi pequeña aclaración bien aparte está muy bueno está muy bueno la convención porque es un instrumento donde obliga a todos los estados entonces ahí la importancia porque no solamente estamos hablando de Argentina sino de todos los estados a los que los países se adhieren a esa convención sí yo creo que sí quién está hablando Agustín igualmente a mí me parece sigo sosteniendo que ese es el ideal porque la verdad que como estoy más o menos en el tema veo mucha gente mayor con problemas de soledad de enfermedad y la verdad que los hijos si son cuatro hay uno y si son seis hay dos y a veces ni dos ¿entendés? entonces me parece que seguimos hablando de un ideal que no es tan así y de pronto sí el estado tiene que hacerse cargo porque ese adulto mayor trabajó toda su vida y aportó entonces hoy el estado tiene que hacerse cargo porque la familia sí hay algunos afortunados que la familia los rodea les da amor los atiende todo lo que vos me digas es verdad pero también hay mucha gente que no se percata de la enfermedad o de los de los pobres adultos mayores o viejos como como lo decimos siempre ¿no? me parece que sí el estado tiene que hacerse cargo y vos me decís y PAMI sí PAMI PAMI a veces no te da ni los pañales o para que te dé un pañal tenés que hacer un trámite que en dos meses te da un pañal o en dos meses o en veinte días te manda un quinesiólogo y entonces no se está haciendo cargo nadie ni la familia ni el estado ¿entendés? sí me parece a mí no 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 que todo funciona de esta manera pero no sólo con los viejos con todo el mundo o sea ¿cómo solucionamos todo esto? es fácil escoger el mejor presidente que podamos tener porque en realidad de esto el papel puede con mucho el papel usted puede poner todo lo que quiera y sobre el papel la dificultad la complicación es de que se cumpla el estado dos días le dice sí y al tercer día le está diciendo chao no van a cumplir con el papel elegimos con el voto tenemos un derecho o tenemos la posibilidad de cambiar todo esto pero ¿qué hacemos? si no hay políticos que verdaderamente luchen por los derechos nuestros y además siempre votamos a los presidentes con el voto castigo a este lo elegimos ¿por qué? porque vamos a probar y no podemos vivir probando o sea a mí se me fue la vida probando el presidente y hasta ahora igual nos estamos yendo como un poco nos estamos yendo mucho chicos por favor perdón yo creo que yo creo creo que también el estado y no tiene razón a ver esperen porque están hablando todos juntos yo creo que creo que también hay que ver un poquito el pequeño más ¿no? en este que se fueron como mucho al tema político hay que ver que también hay un poquito el signo más que también el estado nos está dando esta posibilidad de poder obtener esta sabiduría para aportar también a los en este caso a los adultos como estamos hablando nos está dando esta esta cosita de poder sumar un poquito más y esta sabiduría en lo que estamos aprendiendo no no nos vayamos por la rama de que de que todo es oscuro también exactamente Yolanda ¿alguno fue voluntario de PAMI llamando por teléfono así como creo que Elena fuiste vos fue voluntario de PAMI Mabel sí sí yo Marcela acá de nuevo en pandemia a través del municipio daban números de teléfono que había salido la campaña así para llamarlos y yo llamaba también a las personas adultas mayores todos los días me daban una lista y cada dos tres días llamaba a los mismos para ver cómo estaban si necesitaban algo estuvo muy buena la experiencia también fue también fue con el tema de la vacuna porque la vacuna no más de 200 turnos por o sea anotarlos y hacerles el seguimiento darle los turnos de primera y segunda dosis porque ellos entendí entendí enseguida que si no tienen un celular una computadora para anotarse o la familia atrás que se preocupa ¿quién les iba a hacer el seguimiento? yo se los hice día a día y les iba entregando y te puedo asegurar que lloraban de alegría con cada turno una no sé es hermoso todo lo que el resultado en sí porque hermoso todo lo que ellos el agradecimiento de ellos de que alguien se preocupe exactamente a mí me tocó muy de cerca esa experiencia del agradecimiento de los adultos muy agradecidos y la verdad que nos tocó con otras compañeras que también están cursando ahora inscribirlo a la vacuna y realmente el agradecimiento el amor que ellos te dan es infinito yo quiero yo quiero recalcar algo importante sobre lo que se está diciendo del cuidado de la persona algo que dijo sobre que el Estado nos está dando este curso yo sé que aquí hay muchas personas que están cuidando personas o han cuidado a personas sin el curso no el mérito del curso que estamos recibiendo porque es muy bueno yo me estoy preparando no para trabajar acá yo me estoy preparando ya para cuidar a mi vieja porque ella tiene 77 años y vive del timbo al tambo donde un hermano ella tiene su casa propia tiene cuatro apartamentos que aquí pero necesita alguien que esté con ella y que hable con ella yo termino a mitad de año el próximo año mi carrera universitaria y me voy también esto lo estoy aplicando para eso pero algo importante es de que cuando se haga esto que se haga no pensando en la parte monetaria que se haga con amor porque conozco personas que han cuidado personas mayores y familiares de esas personas me dicen que ellos las tratan mal yo trabajé he trabajado muchos años como profesor y sé que hay profesores que maltratan a los niños en los colegios o sea así como maltratan a un niño maltratan a un adulto entonces si hacen esto y si hacen este curso háganlo por amor háganlo con mucho amor el trabajar y regalarle 3, 4 horas de su tiempo a una persona mayor no quita de que usted no se alimente al otro día su familia no se alimente yo yo soy director de orquesta y doy clases en bomberos a mí no me pagan nadie los directores anteriores cobraron un sueldo llegó la pandemia tomé la banda no hay plata listo no hay plata yo sé que hay plata y moneda para pagarme no me quieren pagar no me importa yo lo hago por amor amo la música y así también les pido a ustedes que si llegan a terminar este curso lo terminamos que lo hagan por amor también porque veo muchas personas que maltratan a las personas mayores lo he visto en la calle verbalmente me he enfrentado a personas porque lo he visto cuando hacen fila en el ANSES yo he ido y he visto personas que maltratan yo he tenido enfrentamiento con hombres con mujeres por eso o cuando hacen fila en el cajero automático también me quedo me he quedado ayudar a las personas en eso no puede sacar dinero que el señor me ayude tranquila me meto y comienzo a organizarle tome saquemos tome deme la clave no le de la clave a nadie más les digo todo eso lo hago yo tengo una madre 76 años ya llevo 8 años sin verla el deseo tan grande que tengo de verla es inmenso quiero abrazarla quiero besarla y decirle que ya no me voy a separar más de ella somos quedamos 6 manos pero no es el mismo siempre le he dicho que la voy a cuidar y nunca he dejado ahora le he hecho el turno y se deja por eso me el herramienta de ingreso de curso para a cómo quedarla que sé que yo puedo entonces chicos siempre hermosas tus palabras Edgar muy bien Edgar hermosas la verdad resumió todo el curso lo resumió de acá a cuatro meses no sé qué vamos a hacer ahora sí seguro Susana querías decir algo recién ¿no? que la enfermedad de este siglo 21 es ni más ni menos que la desidia lamentablemente eso es lo que está sucediendo tratemos de rescatar la parte humana y la desidia no no nos fagocite por favor por favor voy a preguntar algo con chiquitito sí la sociedad ha cambiado mucho yo soy amante sigo perteneciendo pertenezco me pertenece me involucro la sociedad cambió mucho también porque la persona mayor se hizo vulnerable y de la mano o sea yo no sé si antes yo me acuerdo de que si venía una señora en mi barrio si venía de la feria porque te vas a hacer una feria venía una persona grande los chicos los chicos la acompañaban con 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 todos con la carga ahora no pasa eso por la inseguridad yo no puedo ayudar a una un adulto mayor en un banco porque tengo miedo de que se malinterprete y así a cruzar la calle o a un montón de cosas que a mí me limitan por el por el tema mismo de la inseguridad de no de mí sino de que ellos piensen mal eso también se perdieron los valores es importante que cuando uno va a ayudar es importante que cuando uno va a ayudar una persona mayor en la calle le diga mire mi nombre es fulano de tal y la quiero ayudar o lo quiero ayudar eso lo hago yo yo lo hago para que la persona sepa y me identifico te entiendo te entiendo perfectamente Edgar pero la misma sociedad yo te lo digo por mi vieja ponele mi vieja no quiere que se acerque a nadie ¿entendés? porque tienen miedo tienen miedo así que por más que yo le quiera poner toda la voluntad porque yo me bajo en 10.000 decibeles me ubico en el lugar y en el espacio soy parte de ellos me encanta o sea saben hay personas que yo trabajo en un centro vacunatorio y es una felicidad para mí porque mi vida es extender la vida viene de 28 años a vacunarse y es un honor para nosotros poder hacer eso entonces es tan importante como eso también ellos se sienten muy inseguros en la sociedad que tenemos ahora entonces esos valores son hermosos son utópicos pero también tenemos que ver la realidad que desgraciadamente la sociedad está muy mirá me roban a mí me roban una criatura es verdad bueno chicos ¿les parece si vamos dejando por hoy? Mariela vos anotaste acá yo lo que leo es no sé a quién le estás escribiendo ¿querés hablar conmigo o querés hablar con alguna otra persona por privado? Mariela Sole creo que es ah no Mariela sí no sí bueno Edgar cualquier cosita yo ahora te mando mi celular y pásáselo al grupo ¿sí? ok el número el número no el celular yo quería el celular la de profe la que te no le d FO